y abrimos viajando por radio un nuevo programa aquí por ecomedios.com AM 1220 desde la ciudad de Buenos Aires a pasos del obelisco y conectados con distintas partes, distintas partes no tan lejanas pero a unos cuantos kilómetros una del otro primero hacia la derecha la tengo Alejandra Sigiliano que está allí por Castelar buenas noches Ale ¿Cómo va Tommy? Qué lindo verte en el estudio vos sabés que yo recién por privado te decía no te veo porque no me acordaba que estabas ahí qué lindo que sale buenas noches a todos, a todo nuestro querido país y bien a la derecha, o sea bastante más lejos unos cuantos kilómetros, más o menos 400 y pico en una ciudad importante, Balnearia Argentina está allí nuestro conductor, nuestro querido Alberto Pérez ¿Cómo te va Alberto? ¿Cómo va? Buenas noches a todos los oyentes de ecomedios de AM 1220 y de todos los canales visuales que tiene la emisora acá estamos en el coloquio de idea, en el Sheraton de Mar del Plata compartiendo bueno con los empresarios como lo hacemos habitualmente todos los años para ecomedios nuestro programa de la noche de hoy estoy perdiendo la cena chicos, les cuento están atrás mío, está toda la gente cenando pero bueno, acá estamos, frente a la cámara intentando que esto salga como corresponde con la calidad que ecomedios se lo merece y que la emisora se lo merece Alberto, sí señora no, lo veía ahí en las fotos que me estás veía en las fotos que me estás mandando con tanta gente querida, tanta gente conocida digo, qué buena onda volver a la personalidad así de manera masiva están todos sí, no, es impresionante me llama poderosamente la atención que en este primer día del coloquio haya tanta cantidad de gente hace rato bueno, tuvimos dos coloquios que no se hicieron los pandémicos después el año pasado se hizo en la ciudad de Buenos Aires pero tanta gente junta tanta gente que quiere relacionarse que quiere abrazarse que quiere besarse que quiere encontrarse con, bueno otros empresarios y poder charlar de distintas de distintas maneras más distendido en un lugar como es Mar del Plata y como es en este coloquio aquí en el Sheraton de Mar del Plata y sabés la idea que se me cruzó cuando te veía ahí con los colegas con, bueno más allá de los empresarios digo, con los colegas digo hay como una camada de periodistas que siempre fueron fieles a idea que desde ningún punto de vista quiero despreciar la función de los influencers y demás digo pero es como volver un poco a las fuentes los veía ahí todos juntos y la verdad me dio mucha alegría sí y además bueno no hasta ahora no tuvimos muchas alocuciones únicamente durante la tarde de hoy fueron dos dos importantes la primera conducida por el presidente de Herrero y ex presidente de Toyota Daniel Herrero donde bueno habló de este Toyota de este de este coloquio perdón que tiene un lema un lema importante y especialmente me llamó la atención te voy a decir claro a muchos empresarios le llamó la atención hablando aquí en el hall hace un ratito en el cóctel y hablando con empresarios muy importantes con un empresario muy importante de Telecom por ejemplo me decía a muchos de los empresarios les hace les hace el ruido el nombre de este coloquio ceder para crecer quienes tienen que ceder los empresarios o el gobierno bueno todos en realidad todos un poco cada uno y es un tema que es un tema que se está tratando en los pasillos ¿no? y que tiene que ver con muchas con muchas cosas que los argentinos estamos tratando de modificar si quieren les cuento algo de lo que de lo poco que hasta ahora pudimos ver y de lo que se dijo algunas algunas cositas que he anotado aquí en mi libretita como para contarles porque viene a la antigua Pérez viene a la antigua pero también sucede algo sucede algo es la primera vez desde hace muchos años que el coloquio no se ustedes saben que tanto de comedios como Fónica News siempre transmitió la emisión que se generaba aquí en el salón principal del Sheraton de todo el coloquio es decir todas las alocuciones durante los tres días y este año no se hizo el streaming no hay streaming no hay streaming así que no podemos ver en vivo y en directo lo que vimos durante los otros años así que este bueno volvimos al papel y a la lapicera claro por eso digo a la antigua reparten talonarios tengo la lapicera de idea y todo para mostrarle a los oyentes que nos ven a través de www.comedios.com así que bueno estuve con mucha gente con mucha gente amiga este visitando bueno y charlando y hablando este con gente amiga acá lo veo miren lo veo sabe quién a un amigo mío y suyo el señor Guga Castanino que lo tengo hola puede venir un segundito que estamos en vivo un segundito bueno ahora me dice que en un segundo viene bueno mientras tanto le voy contando mientras tanto miren porque acá hay una persona que está en vivo en vivo y en directo estamos en vivo y en directo este para todo el país venga acérquese don Guga mire hay alguien que la quiere saludar ¿cómo le va? ¿cómo le va? ¿cómo está? Radio Verdad se llama escuchame a ver vamos a acercarte el micrófono estuvimos en esta alocución de estos primeros dos que vinieron pasando en este ceder para crecer desde el punto de vista empresarial a muchos le tomó por sorpresa la palabra ceder quienes tienen que ceder ¿cómo lo ves vos desde el tipo desde un empresario como como lo que sos tantos años y tantos años de acá de coloquio y estando también ahí en ese escenario muchos años muchos años de coloquio no, a ver yo creo que está hay algo que me parece interesante como mensaje que es como país si no cedemos algo cada uno de nosotros y no quiere decir que todos tengan que ceder algo porque hay gente que no puede ceder más porque ya ha cedido demasiado pero si hay un tal vez es un mensaje también para para la dirigencia más que para el país en general digo para la dirigencia digo empresarial sindical empresaria política etcétera y que alguno algo hay que ceder pero no en el sentido de demos parte de nuestra riqueza demos parte porque digo en un sentido socialista de las cosas buscarle tal vez una vuelta un poco más virtuosa a la Argentina en general de la forma que hacemos las cosas para ver si podemos salir para adelante yo a ver yo soy un tipo optimista pero la verdad que a uno las cosas que pasan lo golpean me pareció muy disruptivo el 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 primer panel me pareció interesante esa mirada esa mirada de que no se puede construir renegando del pasado también también sí somos lo que somos claro la verdad que si uno ve bueno el video de los de toda nuestra historia de 1810 para acá y es medio deprimente claro sí pasó de todo muchas cosas buenas pero uno ve que los golpes que nos hemos dado y después una cosa que se dijo que muy pocos países han logrado desarrollar o sea pasar de ser países en vía de desarrollo a desarrollados en los últimos 50, 60, 70 años el problema es que Argentina no solamente no hizo ese proceso sino que fue para abajo entonces creo que estamos en una situación un poco más paradójica mucho más compleja nosotros los argentinos creo que tenemos un tema mucho más complicado de resolver que es que nosotros vamos involucionando cada vez más al revés al revés del resto de los países que lentamente o más rápidamente van creciendo nosotros vamos para el lado contrario sí y me llamó también la atención bastante de lo que lo que dijeron algunos empresarios que cuando salimos del país nosotros mismos nos encargamos de tirarlo abajo muchas veces la Argentina la Argentina siempre nos pasa lo mismo este me parece que deberíamos tener un poco más de nacionalismo pero del bueno sí a mí igual me pareció una una crítica me pareció un poco el mensaje de los dos paneles este bueno el mundo no es tan color de rosa como se dice y Argentina no es tan malo como pensamos estoy de acuerdo pero también me parece que es como generalizar y cada uno tiene una situación diferente y cada uno hace lo que mejor puede no quiero sonar antipático pero a veces uno tiene las espaldas como para decidir en cualquier momento dónde quiere estar no todos tienen esa posibilidad o no todos tenemos esa posibilidad entonces a veces parece medio simplista el mensaje y me parece que es mucho más complejo que eso bueno igualmente hay un halo de optimismo sí sí yo creo que hay que seguir mirando para adelante si no estamos si no cortemos acá si no me vuelvo a Buenos Aires y vemos qué hacemos pero no si la mirada tiene que ser optimista y seguimos mirando para adelante proyectos seguir creciendo pero bueno obviamente tenemos un montón de problemas y tenemos que tratar de solucionarlos Gustavo gracias por este momento placer saludos Gustavo Castanino el director de comunicaciones de Geneia estuvo con nosotros en vivo estamos en vivo y en directo desde aquí qué genio es un genio lo quiero muchísimo Gustavo y bueno y continuando un poquitito a ver lo tengo ahí a Tommy no lo veo a Tommy porque usted lo ve bueno yo estoy con medio de una pantalla como estoy saliendo realmente desde un celular 4K pero estamos acá pero se ve muy bien Pérez muy bien se ve bien se ve muy bien Daniel Herrero el presidente el expresidente de Toyota y presidente del coloquio de este 58 coloquio habló de que ceder no es capitular sino buscar ese punto medio que se necesita entre los empresarios el gobierno y la sociedad para encontrar esa solución que decía Gustavo recién con nosotros ¿no? bueno y también con eso se preguntaron cuál es el objetivo de nuestra sociedad para llegar a esos puntos de encuentro ¿no? cuál es el objetivo y es una de las preguntas que se están haciendo los empresarios acá en el coloquio y también dentro de esos objetivos cuáles son las reglas de juego que tienen las empresas y las organizaciones para poder llegar a buen puerto o como como dijiste vos si no cerramos y chau ¿no? el último apaga la luz claro el último apaga la luz así que bueno yo creo yo creo que cuando lo vi hoy que vos posteaste la primera foto y decías ceder para crecer me pareció como que ceder en un en un ambiente de crispación y de enfrentamiento eterno que está viviendo la sociedad el empresariado los políticos porque en todos los lugares donde uno pueda desenvolverse desde cuando uno va a la panadería a los directorios de las compañías digo hay como una crispación en general meter o poner ¿no? incluir la palabra ceder cuando creo que lo más difícil es entender justamente eso que ceder no significa capitular o sea ceder no significa decir bueno basta renuncio a lo que yo pienso ceder es acomodar es encastrar es hacer ese tetris que nuestra sociedad necesita en este momento la verdad que me pareció muy desafiante el título muy desafiante bueno después si te escucho no Alberto les quería sumar a esto de que hablaban del eslogan que me pareció muy interesante leyendo un poco de lo que estuvo hablando Daniel Herrero justamente el ex CEO de Toyota y el presidente actual de IDEA habló del Kintsu el Kintsugi que es una un arte nipón un arte japonés que consiste en unir piezas de cerámicas rotas y que es una filosofía de vida según dijo del país japonés y que está basado bueno justamente en esto en la idea de que al aceptar las imperfecciones de cada uno se puede crear una obra de arte aún más fuerte y que cada rotura de esta cerámica es única y sobresalen estas cicatrices como parte del diseño dándole belleza así que me pareció que resume bien este eslogan del que hablaban me pareció muy acertado si si la verdad que la verdad que si y después bueno hubo un segundo panel donde estuvieron nada más y nada menos que Luis Pérez Compán y Marcos Bulguerón y dos de los empresarios más importantes de la Argentina que bueno empezaron a hablar sobre el tema de la visión a largo plazo que tienen que tener las compañías algo que todos sabemos pero que bueno que se refuerza segura siempre en cada coloquio pero que a veces dice uno bueno cuando va a llegar el momento en que ese largo plazo se haga realidad no este las empresas no se no se no se proponen de un día para el otro ni se ni se este ni se proyectan de un día para el otro sino que se proyectan a largo una empresa como por ejemplo una automotriz no proyecta para tener ganancias mañana mismo sino que lo proyecta a largo a muy largo plazo porque y quizás nosotros como sociedad desde desde el núcleo de la sociedad que es una familia también nos gustaría poder en la realidad proyectarnos a largo plazo pero tenemos que comer todos los días en una realidad y en ese y en ese largo plazo decía por ejemplo Luis Pérez Compán uno se tiene que olvidar de las variantes de las variantes que van ocurriendo día tras día en la sociedad en la empresa en la compañía en el mundo que te rodea ¿no? este y bueno daba daba esas definiciones eh o emplean a más de 10.000 personas y por otro lado si Marco Vulgueroni el número uno de Panamerican Eresi habló de eh el tema de vaca muerta de bueno las posibilidades que hay eh en el tema del oil and gas para la Argentina no solamente para ahora sino para dentro de prácticamente una meta de 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 al año dos mil cincuenta ¿no? este y habló que escuchen esta frase que dijo vaca muerta puede cambiar la matriz industrial si se hace bien y con y con y por supuesto eh eh poniendo todo habló mucho del tema de la sustentabilidad claro habló habló mucho de eso de que todos todos esos esos negocios que se pueden hacer tienen que estar regidos por el por el tema de medio ambiente pero escuchá esta frase dijo que 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 vaca muerta puede cambiar la matriz industrial de la Argentina por cien años con las reservas que hay la matriz industrial y la matriz económica porque es un negocio y especialmente y especialmente en el gas claro más que en el petróleo y que y las otras sobre todo las otras variantes especialmente en el gas así que bueno eso es todo por ahora por aquí porque la verdad que mucho más este no no se vivió tiene hambre Alberto me parece no 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 me puedo quedar me puedo quedar me quedo me quedo me quedo que hora es porque no tengo no tengo horario no tengo 22 y 23 no Tomi ah muy bien exactamente vaya vaya contándome usted a ver que que es lo como viene la cosa ah si quiere si querés no sé Tomi presentemos el programa porque no no aún no lo presentamos ahora la escucho muy bajo digo que aún no presentamos el programa me parece ah presentemos el programa presentemos el programa y volvemos seguimos ahora con un poquito más de de info de lo que es el coloquio idea porque ya nos presentamos en un ratito nada más eh pero que va a haber para mañana bueno ahí estamos con la tanda ahora viene la tanda y Alberto me contás que hay para mañana en el coloquio y para los siguientes días y también tenemos escuchame Tomi y también tenemos que le podemos decir a Gerardo que lo vaya preparando al intent hicimos una una pequeña entrevista vio una pequeña entrevista a muchos periodistas el intendente Montenegro de aquí de Mar del Plata y creo que tenemos ese video para escucharlo que dura dos minutos eso lo podemos poner después de la tanda presenta este momento viajando por radio las siguientes organizaciones Omint presenta Omint Digital la nueva forma de cotizar el plan médico ideal para vos y tu familia compralo online y empezá a usarlo en el momento hace clic en OmintDigital.com.ar porque tu familia es lo más importante ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? en los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre buenos aires ciudad seguimos Alberto te veo ahí te moviste el lugar y ahora estoy parado en realidad estoy en el hall a ver le muestro un poquitito el hall que está muy vacío en este momento porque toda la gente está cenando allá en aquel lugar donde apunta mi mano ahí lo vemos ahí lo vemos ahí lo vemos el señor Pancho de Cristófaro lo vemos a Pablo Gago algunos amigos que están también aquí charlando en el hall pero bueno la gente está en este momento cenando está completamente lleno el salón y la verdad que es impresionante la cantidad de gente hoy había gente sentada en los costados es raro es muy raro pero bueno por suerte este coloquio atrajo a mucha gente a querer venir a querer participar a querer estar a querer escuchar así que eso es muy bueno también para para todos para todo lo que es el coloquio de ideas y qué hay de comer seré curioso Alberto hay de todo un poco quiere que me meta en vivo en el salón pero no pudo ver un poco que no le dije donde que venía el menú yo quería mostrarle mi tacita de té y me imaginé que usted nos iba a contar qué onda el catering no lo nuestro es una tristeza entre el té y el agua si Gerardo me saca me saca del aire un segundito yo me doy vuelta trato de dar vuelta a la cámara porque es complicado no es fácil bueno si hablamos nosotros ahí se fue ahí no está en cámara Pérez ahora si tenemos que hablar nosotros así lo mantenemos fuera de cámara Alberto mientras él prepara todo el escenario que va a hacer pero hay mucho ruido por lo pronto esperen un segundito a ver por lo pronto hay un poco de ruido ahora estoy entrando en el salón y ahí están a ver a ver ahora sí qué buena onda salón repleto de gente repleto de gente pero no hay gente está cenando en este momento ese es el mismo salón donde estuvieron dando las charlas ¿no? donde claro donde van las charlas sacaron todo pusieron todo de vuelta y empezaron a ¿se puede? sí, ¿cómo no se puede? venga, venga estoy en vivo señor algunos empresarios algunos empresarios voy a mostrarlos ahí que están ahí algunos no quieren salir miren, saludan pero bueno algunos son temerosos se escapan se van bueno a ver si todavía me hacen hablar dice no, no va a ser cosas que le preguntemos cosas difíciles ¿eh? no, no, no comprometidas bien bueno me vienen a saludar y todo acá estamos en vivo pregunta Gerardo por Pablo Gago si está por allí para salir al aire mire Pancho de Cristófano también es una cosa estoy en vivo señor por Dios allá está Pablo ese es Pablo Gago el que está ahí yo también estoy en vivo dámeme a Pablo Gago espere que no lo escuchan llámame a Pablo el señor Pancho de Cristófano estamos todos en vivo ¿cómo anda reina? muy bien no vamos a estar hablando de cosas familiares tampoco ¿cuál fue la reacción de los empresarios para un económico como el señor Pancho de Cristófano bueno, hasta ahora al serio hasta ahora nadie habló de economía hasta ahora nadie habló nadie habló de economía nadie y mañana y mañana habló bueno, pero ya esto parece una propaladora señores Alejandra que es la única que trabaja bueno yo me quedo acá parando vayan tranquilos hagan lo que tengan que hacer nosotros seguimos en vivo bueno, muy bien se quieren ir a comer ¿qué tenemos por ahí? ¿hay algo de deporte? ¿hay algo de eso o no? sí, por supuesto estamos trabajando espere íbamos a ir primero a la nota sí a las palabras del intendente Montenegro ahora en un minuto ya lo tenemos al intendente estamos aquí arreglando todo Gerardo pero pero Alberto ¿qué hay para estos días en el coloquio IDEA? ¿qué se viene? ¿alguna anticipo de algo? ¿hay algún político que esté en duda? ¿se está rumoreando algo? por ejemplo usted debe tener ahí la lista del último día de la cantidad de políticos que supuestamente vienen al cierre ¿no? sí, sí, sí tenemos todo acá yo no la puedo no la puedo ver en este momento porque no la tengo en mi mano sí, tenemos todo acá por ejemplo en el último día que viene fuerte por ejemplo va a estar la visión del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y del Consejo de la Magistratura de la Nación la palabra de la justicia a confirmar la palabra del presidente de la Nación que sería un cierre no va no va a venir pero antes están los gobernadores pero antes van a estar sí, por supuesto los gobernadores en el día en el día 2 ¿qué gobernadores vienen? bueno en cuanto a gobernadores en el día 3 a ver que tenemos por ejemplo en cuanto a la educación ¿qué tenemos por acá? a ver va a estar el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires el intendente de la Ciudad de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta jefe de gobierno el jefe de gobierno estoy viendo porque está puesto por temáticas entonces me está costando acceder bueno yo le digo por ejemplo uno de los gobernadores que iba a venir era Jorge Capitanich el gobernador del Chaco ya se bajó del coloquio de ideas vio la sala demasiado llena me parece me parece que alguien lo llamó y le dijo hay demasiados hay demasiados empresarios no sé si te va a caer bien pero bueno como son esas cosas de la política igual convengamos que es la noche de apertura después de dos años de no presencialidad después de mañana baja mucha gente va hoy se queda mañana y el viernes ya no están o sea no es el mismo caudal de gente que hay hoy todos digamos los tres días tenemos entonces las palabras de Montenegro o no todavía ahora sí ahora sí ya lo tenemos bueno vamos a escuchar lo que decía el intendente de la ciudad de Mar del Plata casi cuando se empezaba el coloquio de ideas el estado está para acompañar para facilitar para agilizar creo que nosotros lo tenemos muy claro en nuestra ciudad hemos generado esta última semana una cuestión que tiene que ver con habilitaciones automáticas que tiene que ver con esto o sea es ponerte del lado por ahí del otro y ponerte del lado puntualmente en este caso el lado del vecino que era el que tenía una complicación o la empresa que venía a instalarse trabajar mucho en lo que tenía que ver la construcción en nuestra ciudad y que eso generen oportunidades lo trabajamos mucho en la pandemia y se nota ahora cuando ya hay más de un 30 40 50% de obras que viene realizando en nuestra ciudad creo que el celer yo creo que tiene que ver más ponerte en el lugar del otro y empezar a trabajar en cosas ¿aprovechará la ocasión para mantener reuniones con empresarios o quizás con alguno de los gobernadores o la reta que también va a estar en el próximo viernes? Sí, obviamente bueno, con Horacio además de trabajar juntos más de 8 años obviamente que vamos tenemos reuniones programadas sí con otros de los que participan de hecho dentro de los empresarios con muchos ya he hablado para incluso ver cuestiones específicas de lo que se puede hacer en nuestra ciudad hay varios que ya tienen distintas inversiones o comercios o negocios en nuestra ciudad y obviamente yo siempre diciendo lo más importante es tratar de que la mayor cantidad de gente venga durante todo el año por un lado por lo que significa para nuestra ciudad y también estar siempre predispuesto a la generación de inversiones porque eso significa laburo para Mar del Plata ¿el cambio de tema intendente se mostró muy crítico en cuanto al paro de colectivos que afecta a toda la ciudad? Mirá más que crítico plantear una realidad hay una realidad que el interior de la provincia de Buenos Aires y de la Argentina está siendo discriminado el boleto en el interior del país está arriba de 100 pesos en muchos lugares y 35 en Caballamba y esto me parece que tiene que ver con una mala distribución o una arbitraria distribución de los subsidios y esto afecta a los vecinos y si afecta a los vecinos afecta directamente a mí y esto es un problema que lo venimos diciendo desde que comenzó la gestión de que esto no es hay una desigualdad muy clara y esto también se visualiza claramente en esta situación y nos pone en una situación de riesgo para el que tiene que venir a trabajar el intendente de la ciudad de Mar del Plata Montenegro que bueno hablaba de varios temas el tema de los colectivos y de lo que es el boleto del colectivo tan caro acá en la ciudad de Mar del Plata y por supuesto de bueno lo que fue su gestión con el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta que va a estar presente creo que mañana aquí en el coloquial también mañana el viernes Alberto ahí lo chequé en la mesa de los gobernadores usted ya me dijo vamos tachando usted ahí tiene la información de primera mano Capitanich me dijo que no el gobernador del Chaco no va a estar Gerardo Morales el gobernador de la provincia de Jujuy supongo que sí Omar Perotti el gobernador de Santa Fe ni bueno me dijo que la reta va a estar y lo dijo también en la entrevista el intendente de Mar del Plata Montenegro así que estaría confirmado Sergio Uñac de la provincia de San Juan Uñac yo creo que Uñac va a venir y después hay una mesa de candidatos podríamos decir que va a estar bastante interesante y que bueno me gustaría preguntarte a ver si quién es de ellos por ejemplo en esa mesa está Javier Milei se ha hablado algo de Milei que es un tipo muy polémico que muchos jóvenes piensan votarlo algunos empresarios hablaron de Milei y hay como una expectativa de eso y Milei es un es un es un es un político bastante showman para algunos empresarios ¿no? es decir lo toman como como un posible candidato con con muchas probabilidades de llegar no sé si a presidente pero a tener una gran cantidad de votos pero también lo toman como medio showman entonces va a haber acá un un tema con Milei ¿no? a ver cómo se presenta delante de los empresarios y cuál es la reacción en ese momento de los empresarios este con respecto a las palabras de Milei en ese escenario que es bastante difícil no es fácil ese escenario es un escenario complicado para muchos por ejemplo este por ejemplo te digo para Pérez Compán hoy estaba muy complicado porque es una persona que no suele dar entrevistas no suele salir en los medios no suele hablar en público y bueno y lo convencieron para hablar de esto ¿no? de ceder para crecer ¿no? nada más que nada más y nada menos que eso ¿no? de que van a poner los empresarios de manera económica de manera virtual también y de manera personal en cada uno de ellos para poder realizar ese crecimiento que busca la argentina ¿no? bueno el día viernes junto a la mesa donde estaría Javier Milei también van a estar Facundo Manes se supone ¿no? y la y la presidenta del PRO Patricia Bullrich así que ahí también se va a hablar mucho de política y de economía también y le digo algo mañana empiezan a llegar algunos de esos políticos y nos pidieron a todos a los periodistas y a y a los empresarios que están en ese salón que mañana vengan un rato antes mañana empiezan muy temprano el coloquio aquí siete y cuarenta y cinco es raro este porque va a haber vallados va a haber vallados en la ciudad este así que bueno uno 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 tiene que madrugar hoy yo viajando dormí poco estoy acá en vivo y en directo para todos ¿qué va a ser Alejandra? la última Alberto la última de todas que te quiero preguntar el viernes también va a estar masa sí no lo sé no lo sabemos no lo sabemos pero sí sí sabemos algo seguramente mañana estará acá Manuel Marbaso que es el director de nuestra emisora este porque me dijo que venía pero no apareció así que bueno veremos si aparece mañana así que mañana estaremos viendo la posibilidad de en algunos momentos entre las doce y la una en el programa de Matías Uttak ver si podemos hacer alguna salidita con algunas con algunas pastillitas de lo que vaya pasando durante durante la mañana perfecto espectacular y ahora tenemos mañana y el viernes tenemos que ir al corte de y media porque acá el que manda que es nuestro querido operador Gerardo yo les cuento lo siguiente antes de ir al corte me despido desde acá les dejo a usted y a la señora Alejandra Sigliano concluir con el programa del día de hoy la semana que viene vamos a estar ampliando este es un viaje especial de Viajando por Radio por supuesto compartir estas experiencias y esto que piensan también los empresarios que lo venimos haciendo siempre en nuestros programas en Radio Negocios y ahora en Viajando por Radio y bueno y hay mucha expectativa de lo que vaya a pasar así que yo los despido desde acá porque bueno este corto esta transmisión y ustedes siguen hasta el final que les parece espectacular bien bueno salió perfecto la verdad sinceramente increíble nos vemos pronto bye bye chau chau buen coloquio bueno ahora nos vamos a correr vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información estamos llenos de historias verticales girá tu celular en catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a catamarca cuidar es la herramienta digital del ministerio de salud descargala en tu celular a través de tu app store o google play y carga tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el ministerio de salud y ver tu diagnóstico covid-19 de forma rápida y sencilla app cuidar sigamos cuidándonos gobierno del pueblo de merlo intendencia menéndez feria del encuentro cultural sábado 15 de octubre 21 a 30 horas show en vivo de banda 21 banda 21 sábado 15 sábado 15 de octubre 21 a 30 horas entrada libre y gratuita cancha de los patos libertad frente al parque de la unidad nacional organiza secretaría de desarrollo económico sustentable gobierno del pueblo de merlo intendencia menéndez informate en ecomedios punto com seguinos en facebook ecomedios live seguimos viajando por radio y en estos viajes que hacemos con la imaginación y no tanto con la imaginación porque cada vez falta menos faltan exactamente al día de hoy miércoles 39 días para que arranque el mundial para que arranque esa fiebre mundialista ese mes en el cual todos somos hinchas de la selección todos nos conocemos los nombres de los jugadores todos hinchamos por lo mismo y hay un tema único en la agenda de todos que es el mundial falta muy poquito para eso pero de a poco empieza esta fiebre mundialista podríamos decir que arrancó ya con las figuritas porque ahí ya los más chicos y los no tan chicos empezaron a comprar y comprar paquetes y fue hasta un problema de estado y podríamos decir que ahora a poco del mundial con algunos jugadores que nos preocupan que se lesiona uno que llegue bien Messi que llegue bien Di María que llegue bien Di Bala bueno que siguen bien todos estamos ya de a poco entrando con la cabeza en el mundial pero las empresas obviamente no son sordas de esto de lo que pide la gente obviamente y empiezan las promociones mundialistas y para eso lo convoqué a Néstor Grieco que es el fundador de la cervecería Fausto para que nos cuente de qué se trata su promoción Néstor ¿cómo te va? hola ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo vas? ¿todo bien? bueno muchas gracias por estar en nuestro programa y primero te pido que le cuentes a los oyentes y a los televidentes porque esto se sube también y se transmite por el YouTube de Ecomedios.com y AM1220 ¿de qué se trata la cervecería Fausto? es una cervecería como su nombre lo indica pero ¿qué le ofrecen a los comensales que se acercan allí en el barrio de Palermo ¿no? sí, sí bueno Fausto es un concepto que arrancó hace más o menos cuatro años y pico empezamos como una cervecería y después mutamos a cervecería hamburguesería o sea lo principal es la comida digamos básicamente y el fat food ¿no? más que nada tenemos hamburguesas tenemos una carta de más de 30 estilos de hamburguesas para elegir y después tenemos milaresas panchos y bueno y todos y todas comidas rápidas como papas fritas bastones de muzarella pequeños pinchos de pollo como para picar y cervezas me imagino de todo tipo y cervezas sí tenemos 11 estilos de cerveza artesanal tenemos birras del interior del país tenemos de Mar de Plata tenemos de Córdoba tenemos de el Bolsón tenemos una marca que viene de Bolsón y una local de acá de Capital y contame Néstor de qué se trata esta promoción que estuve leyendo que se viene en unos días y se viene con esta fiebre mundialista y tiene algo que ver también con la fiebre de figuritas ¿no? sí algo que ver tiene vamos a lanzar ahora para la fecha del mundial creo que sale si no sale esta semana sale la semana que viene la burger ya un poquito anticipada al mundial es una burger que se llama Me Sirve y tiene doble carne cuádruple cheddar en fetas y más cheddar líquido o sea es como súper súper abundante de cheddar este y bueno nada un poco la promoción que vamos a hacer es mandar una figurita a toda la gente que pida por delivery al azar en las cajas a todos los que pidan por delivery propio que pidan por por pedido ya por Rappi y ahora tenemos también Mercado Pago que tiene delivery o sea todas las personas que estén pidiendo por ahí van a participar de después de llegar digamos la figurita de Messi que dice Me Sirve y bueno nada con el logo de Fausto y demás y ese ticket lo vas a canjear por una hamburguesa en el local el día del partido que puede ser a la hora del partido que tenemos televisores que lo vamos a televisar o en cualquier horario porque les vendrá antes la comienza antes al mediodía a la noche no hay problema o sea básicamente vamos a estar regalando aproximadamente 500 hamburguesas en el mes de noviembre y bueno van a llegar ahí al azar para quien pida por delivery y leía también que la promoción incluye hamburguesas que se van a estar sorteando también al azar por su Instagram si también vamos a estar eso no lo vamos a estar sorteando sino lo vamos a estar regalando directamente si por Instagram nada puede ser por un comentario el mejor comentario hay que estar atento a las redes a las historias y demás porque lo vamos a sortear por historias o por comentarios de las publicaciones también sí lo mismo vamos a regalar hamburguesas al azar a ver quién sabe tal cosa del local entonces que responda primero la pregunta correcta si yo una hamburguesa fácil sencillo rápido bueno vamos a no solo vamos a tener fiebre mundialista sino también fiebre de hamburguesas entonces allí en hamburguesas para noviembre con todo ahí para el mundial para alentar a la selección y los encontramos en Instagram como contanos estamos en Instagram arroba fausto cervecería estamos también en en Facebook lo mismo arroba fausto cervecería también tenemos un local en San Antonio de Areco que también va a tener la promo esta pero bueno para la gente de Areco también y ahí nos encuentran arroba fausto que tiene otro en Instagram aparte genial y leía que bueno la sede que tienen así en Palermo que es donde estás vos mostranos un poco del lugar hacernos un panero ese es un lindo patio cervecero parecería ¿no? el patio sí ahí va a ver se puede ver ahí perfecto perfecto así la gente bueno puede subir a comer su hamburguesa para mirar el partido mientras se come la la me sirve y ven y ven a Messi un rato acá el salón hay mesas grandes para compartir perfecto esas mesas comunales para conocer gente nueva también ¿por qué no? hay barritas acá para mirar ahí tenemos el tele genial y todas las cervezas veo ahí ahí tienen todas las cervezas tiradas me imagino de muchas partes de la Argentina y del mundo me imagino ahí tenemos también el deck bueno si la gente quiere estar afuera genial y bueno vamos a estar en verano así que va a ser ideal también para compartir una cerveza y una burger me sirve así en el patio un mundial raro mundial raro en verano así que bueno Néstor muchísimas gracias por por tu tiempo y por esta promoción que la verdad que vamos a estar más que atentos a las redes lo pueden seguir como arroba Fausto Cervecería y ahí vamos a estar atentos no solamente para probar la burger me sirve que es la hamburguesa de promoción por el mundial que se va a estar sorteando y se va a estar regalando sino también por las figuritas que el que quiera bueno también la va a poder coleccionar probablemente la gente quiera cambiarla por una hamburguesa porque viste como somos los argentinos siempre cuando hay alguna promoción hay algo gratis lo queremos consumir pero algunos algunos fanáticos seguramente se quieran guardar la figurita de Messi y quien te dice que en algunos años es una reliquia viste como son los coleccionistas claro bueno si nos encuentran ahí a robafotocerecería tenemos muchas hamburguesas a la gente que le guste las burgers tenemos ahí muchas burgers bañadas en cheddar somos los somos los creadores de la primer burger en argentina en ser bañada íntegramente en cheddar y lluvia de bacon así que nada si quieren probar la original después nos copiaron alguno pero bueno la original es nuestra y está acá en Palermo Honduras 5715 es la dirección para el que quiera venir a probar las burgers y las milas todo y bueno lo esperamos a partir de ya de la semana que viene con esta promo que pidan por delivery a ver si pueden ganarse una burger gratis por supuesto y se nota que las hamburguesas y todo lo que sirven allí es abundante así que con hambre seguro que no se van a quedar sí, sí es como el dilema de Fausto toda la comida que sale sale abundante todo desde las papas las pilanesas las pilanesas son para compartir son para 3 o 4 personas burgers tenemos simples dobles triples cuádruples y quíntuples o sea la quíntuple tiene casi 600 gramos de carne solo de carne más el pan más las papas más el bacon y todo lo que yo así que nada es para venir con hambre o para venir con alguien para compartir por supuesto Néstor bueno muchísimas gracias por tu tiempo y vamos a estar atentos a todo lo que suceda durante el mundial en cervecería Fausto muchas gracias a vos y bueno te mando un abrazo grande y los espero hablamos con Néstor Grieco fundador de cervecería Fausto que se encuentra en la ciudad de Buenos Aires y en San Antonio de Areco si estás por la ciudad de Buenos Aires la dirección es Honduras 5715 en el barrio de Palermo y esta promoción que se nos viene la burger me sirve no te pierdas la figurita y la hamburguesa por supuesto no te pierdas no te pierdas no te pierdas minutos finales de viajando por radio hablábamos de lo que se nos viene el mundial esta fiebre mundialista que ya nos tiene más que atentos porque para Scaloni hay algunas preocupaciones y para nosotros también obvio para todos los argentinos de jugadores lesionados ¿qué pasa con Messi? aparentemente estaría todo bien sería una contractura y por precaución lo están cuidando no está jugando tal vez vuelva el sábado van a ver cómo lo ven para jugar un clásico entre el PSG y el Marsella lo de Di María ya está confirmado fue un desgarro pero un desgarro leve así que el Fideo estaría en buenas condiciones de cara al mundial tendría una recuperación de dos a tres semanas teniendo en cuenta que faltan 39 días exactamente para el comienzo de la gran cita de la Copa del Mundo y lo de Di Bala sería más preocupante porque tendría una lesión que le podría llevar 40 días de recuperación un desgarro importante así que lo de Di Bala es más una duda que estaría más con un pie afuera que adentro del mundial esperemos que Paulo llegue a recuperarse y pueda ser parte del seleccionado porque es un jugador importante y goleador que se hace se hace notar y hace falta en este seleccionado Ale viste que estuve hablando de hamburguesas no sé si Gerardo tiene allí las fotos de las hamburguesas de las que nos estuvieron hablando de la hamburguesa me sirve que bueno va a dar que hablar durante el mundial a ver a ver a ver me pide así un gesto de para para dame 5 dame 5 mientras mientras yo te cuento de algo que puede acompañar la hamburguesa a ver o sabes que Coca-Cola este año está cumpliendo 80 años en Argentina y la semana pasada hicieron un evento que estuvo buenísimo porque bueno a mí cuando los eventos traen recuerdos me gustan entonces se abrió viendo publicidades de distintas épocas imagínate que en 80 años todo digamos todo lo que lo que se vio en tele lo que se escuchó en radio y hacían referencia a que una Coca-Cola que es la realidad es algo que vos encontrás en cualquier lugar del mundo es típico o sea hay un kiosco en medio de la nada y va a tener una Coca-Cola acá llegó en Argentina en 1942 comenzó su distribución de la mano de Regina Lee y la empresa se sigue llamando Regina Lee pero ya va por su tercera generación hoy son los grandes digamos uno de los embotelladores Coca-Cola hoy es un sistema en Argentina tiene varias plantas embotelladoras pero Regina Lee sigue estando por supuesto embotellando y estaba el hijo de Regina Lee y la nieta de Regina Lee y fueron premiados en ese evento que la verdad que estuvo muy lindo muy interesante celebrar 80 años de una empresa como Coca-Cola en nuestro país lo último que te cuento es que a mí me lo contaba mi vieja que en esa época la Coca-Cola la regalaban porque la gente no quería saber nada o sea la gente veía esa esa bebida edulcorada que era como jarabe que tenía como desconfianza la regalaban y rellenar bueno rellenar que no es el digamos el hijo lo contaba que el padre empezó bueno cambió de trabajo y empezó a embotellar Coca-Cola en las botellas de vidrio por supuesto y llevaban así por los barrios los vasitos de Coca-Cola en la ciudad de Buenos Aires regalándola y mucha gente no quería saber nada mirá y me contaba me contaba Gerardo que estuvo en la novena convención de coleccionistas de Coca-Cola que bien deben saber esta historia de Coca que se dio allí en la rural con algunos artefactos merchandising botellas viejas los cabezones del mundial se acuerdan ahora que estamos hablando del mundial bueno de todo había en la convención de fanáticos de esta marca de hecho premiaron en el evento premiaron a un gran coleccionista no dieron detalles de qué es lo que tenían y demás pero lo premiaron a uno y comentaron algo que se venía a la convención así que debe haber sido el fin de semana si Gerardo seguramente podrá confirmar que fue ahora sí, sí él estuvo allí el fin de semana exactamente así que bueno Coca-Cola obviamente una marca que está ya en los corazones de muchas familias argentinas sí y que trabaja mucho yo sé que hay hay como una mirada muy con un sesgo muy importante con el tema de los plásticos y demás pero la compañía desde adentro trabaja muchísimo para que nosotros como consumidores entendamos nos volquemos los envases reciclables o reciclemos los que no perdón los envases retornables o reciclemos los que no son retornables que no lo tiremos a la calle porque uno dice el plástico va al mar pero alguien lo tiró primero ¿no es cierto? alguien no lo cuidó como corresponde eso es algo que bueno compete a mí siempre siempre que hablo de Coca-Cola o de cualquier empresa de estas características hablo de ese tema porque hay una una parte importante de responsabilidad que es nuestra sí ideal para acompañar la Coca-Cola la hamburguesa que vamos a ver ahora en pantalla que nos va a mostrar Gerardo la hamburguesa Messireve esta de la que estuvimos hablando de los amigos de Fausto Cervecería la ven en pantalla y bueno lo vemos a Messi mirándola con mucho cariño así que va a ser importante durante el mundial para los que se quieran acercar allí esta hamburguesa tal vez es cabal lo que es esa hamburguesa ¿cómo tenés que abrir la boca? como Tinelli como Tinelli casi ¿no? tremenda bueno Ale minutos finales ahora sí estamos llegando a las 11 así que nos tenemos que despedir de Viajando por Radio hasta la próxima semana como es habitual como todos los miércoles a las 10 de la noche por Ecomedios.com AM1220 y FónicaNews.com los esperamos a todos para que viajen con la imaginación en el camino como está haciendo Alberto en este momento o como prefieran lo cierto es que nos pueden encontrar en nuestro Instagram que es arroba viajando X Radio para seguir todas las novedades del coloquio y todas las informaciones que tenemos para comentarles y en nuestro canal de YouTube con todos los videos y que hemos subido y que se van a subir que lo encuentran también como viajando por radio y pueden darle like y pueden darle a la campanita que nos viene siempre más que bien bueno yo desde acá les deseo a todos una excelente semana y fin de semana y disfruten que es lo más importante gracias chau Gerardo gracias chau a todos porque viajar es compartir tu voz en el camino hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!